qué tal qué tal muy buen día muy buenas tardes muy buenas noches según la hora en que estén viendo este vídeo y bueno en esta ocasión es para felicitar a mi estimadísimo amigo mike por su labor por su programa por la dedicación y por estar haciendo algo para estar aportando a la sociedad desde su trinchera y desde su óptica de las cosas y sobre todo haciendo algo que poca gente está haciendo que es crear conciencia de muchos temas que mucha gente todavía no está consciente de ellos y bueno felicitarlo porque está cumpliendo 50 programas que es prácticamente un año de programación no sé si estás festejando exactamente un año mike pero 50 programas definitivamente hay que festejarlos felicidades hasta la próxima hasta siempre